¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo que no había grabado ni mi miércoles de ceniza porque en primera tuve que cumplir una apuesta y en segunda cuando ya por fin había dejado de cumplir la apuesta resulta que se me había roto la cámara, ya saben cómo es su historia ya saben cómo está eso Esa es la cámara de Edgar Oye, pero Edgar la va a utilizar para grabar una entrevista No lo trajo por esa verga No, pero ya sé, pero lo va a pasar a compu para que ya quede vacía No, no hablo de que necesite memoria, necesita batería Ay, güela, verga Sí Ah, pues bienvenidos a la semana divertida número 3 y nos vemos Vamos a tener una participación especial de The Ghost Club De tu dedo De tu dedo Y de The Ghost Club, así que pues vamos a estar alternando ahí Es el primer crossover que vamos a hacer entre Uchimane Así que quédense porque esto se va a poner buenísimo Estamos presentando un video en vivo desde Michael Jackson Dice que Michael Jackson Se debe Michael Jackson Ganó los... A ver que lo tengo al revés Con el que va a ganar así A ver que tal Nació el 29 de agosto de 1958 en Garrett, Estados Unidos de América Se unió en 1964 a los Jackson Brothers Ahí inició su carrera artística en el grupo familiar que tenían de familia por supuesto de entre hermanos y hermanas y se la comían Y aparte luego pisaban niños cuando usaban el hobby En 1972 Pisó un niño de 14 años Inició como solista Ya no pisaba en grupos Sino pisaba ahora como solista Excelente bailarín Le hacía la recogenance Y se puso güero porque se pisó un canadiense Lo que lo llevó a tener muchísima fama En los años de 1964 Hasta su muerte 45 años de carrera pisando niños canadienses Como Justin Bieber por ejemplo Cuando apenas uno andaba con Selena Gomez Adiós 3 Este ver que era malísimo También mando a bailar Salve con tu amigo O sea me quedan muy chicos Ah no si es cierto No puedo grabar ni bailando Porque luego No me tengo problema ¿Dónde van los chambelanes? El agrador de la secundaria Va a llevar a bailar Si Vamos a esperar Oh pobrecito Déjate tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Ya estás grabando Ya Hola buenas tardes amigas Y bueno como siempre Ya empezamos uno más de nuestros videos tutoriales Esta vez vamos a grabar este Pues bueno les vamos a enseñar Como maquillarnos Bueno en este caso Yo ya me puse el lipstick Ya me puse lo que es el delineador Con un rabillo El rabillo un poco extendido En esta ocasión lo que voy a hacer Es que nos vamos a aplicar el corrector En la parte que es el ojo Ya una vez aplicado el corrector Nos vamos a poner un poco de sombra Yo en este caso Utilicé esta sombra Que es como un tono vainilla Que es más o menos como el tono de mi piel Ustedes pues si son morenitas Se van a poner un tono pues Un poquito más oscuro Dependiendo del tono de su piel En este caso Yo ya tracé una pequeña línea En todo lo que es el contorno De la parte de abajo de la ceja Para empezar a pintarla No me hagan caso Bueno yo así me maquillé Empezamos El primer paso para delinear nuestra ceja Bueno como ya les dije Pintar el contorno Es esta rayita que se ve aquí Tal vez se vea un poco rara Pero es la orillita de la ceja Entonces de ahí empezamos Con pequeñitos Este Toquecitos del delineador Nos empezamos a poner en una ceja Y después con nuestro cepillito La empezamos a peinar Empezamos a difuminar Todo lo que es nuestro lápiz Despacio Suavemente Y le vamos dando forma a la ceja Como nosotros la queremos tener Pintada En este caso yo escogí Tenerla un poquito más gruesa De la parte de aquí Empezando la ceja Y terminar un poco más leve Más delgado Así suavemente Y bueno le vamos dando el groser Con nosotros Si la queremos muy gruesa O si la queremos delgadita Hola Emma ¿Cómo estás? Muy bien Quiero decirte que Hoy te ves Muy impresentable Gracias Y para que me hagas que Yo no soy tan mierda como tú Cuando en un video me dijiste Vemos como una persona puede venir bien vestida Y al lado vemos a lejos Pero bueno Ya te acordaste Por favor te estás haciendo Eso te quería yo hacer Pero no No soy tan mamón Como para hacerlo Muchas gracias Nada más que pues si Los 15 años fueron el sábado Pues el día de hoy Vamos a tener una temática Inigualable Que la verdad No sé qué decirte Porque la verdad Me quedo que abierto Al escuchar Qué participantes Tenemos el día de hoy Marco Sí como lo has mencionado Tenemos un sinfín de participantes Tenemos aproximadamente 5 invitados Que el día de hoy estarán aquí en cabina Y que por supuesto Ustedes pueden mandar desde su casita Vía Facebook, Instagram Sus felicitaciones Pedir sus cancioncitas aquí para todos ustedes Claro Julio Pues mira Vamos a agradecer Semanas anteriores tuvimos la presencia De este gran evento que realizaron los maestros Como Mandolia El maestro Salvador Y otros participantes más Nada más y nada menos La feria del libro Que estuvo buenísima Y pues la verdad Vamos a hacer unos reconocimientos En una semana Aproximadamente Para estos maestros que participaron Y fueron la verdad Indiscutiblemente Qué bárbaro Estuvo muy padre Sí Estuvo muy divertido Esta semana De la feria del libro Que hace unas semanas pasó Tuvimos como invitado Principal No se pierdan Vamos a hacer un corte Ahorita regresamos Sí Hasta luego Nos vemos Uuuuuh Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Hola ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es la última semana Yo sé ¿Por qué no viniste como la vez pasada? No sabía que había que venir Hubiera venido de Adelita como la vez pasada El semestre pasado que había venido Un saludo para todos los seguidores Suscriptores Se puede ver una imagen de Adelita como estaba el semestre pasado y cómo te vienes a presentar este fin de esta semana para el final de temporada Pues bueno, lo más importante de todo y lo más bonito es el interior El exterior pues al fin y al cabo algún día se acaba Lo importante son los sentimientos y pues que Lo importante son los sentimientos y no los físicos Lo importante son las calificaciones Allá los que van a reprobar más de tres materias Este, bueno eso Este, ya Por amor y ya sabes Esas cuestiones Este, sí, pero Pero pues uno tiene derecho a recuperarse Uno tiene derecho a querer a una persona Al fin, ¿Cómo quedó el maquillaje? Bueno, pues al final Ya después de Dar nuestro tutorial Pues concluimos Tenemos el labio El tono rojo Pasión Y nuestro rabillo Ya nos queda así Sí Y nuestras cejas Tenemos la presencia De un hermano Testigo de Jehová El día de hoy Ewan Escarcha Que ya estás Ya es misionero De hecho Va de casa en casa Ese es de católico Idioto Ah, pero Bueno, es casi lo mismo ¿Qué te siente en esta En esta nueva vida Que estás implementando Día a día Ir a visitar Y a cada gente De varias colonias Aquí en Tabasco Porque de hecho Nos viene visitando De otro estado de la república Como es misionero Viene de visita Y todos los días Está visitando Hablando del señor La paz ¿Y qué opinas De lo que se está viviendo En Siria? Este Pues Este Easy está Está acabando con todo Está acabando con Siria Está acabando Con mi quincena Está acabando con Con este Con todo ¿Verdad? Este Easy es como la mujer ¿Verdad? Arrasa con todo Está arrasando con Siria Con Francia Se está quedando Con lo mejor Y pues ¿Dónde está Easy? ¿Dónde está Easy? Aquí está Aquí está Easy ¿Verdad? Están todos bienvenidos A su programa Kuchimaue ¿Qué tal? A ver A ver ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En tu programa En tu sala 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 Es un pu**a Es uno de los artistas Es el de la Ah, está bien Así habla ¿No? ¿Estás haciendo forma? Es uno de los artistas Más conocidos De todos los tiempos Es el rey De su género A ver ¿Por qué me dices Una información Que Él nació en Estados Unidos Eh, eso Sí Somos cuerpo y alma Par de gotas De agua Tú y yo Más que amor Somos noche y alma Como mar y espuma Tú y yo Más que amor Vuelve 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 Mi amor Yo te amo Yo te amo Y alor Mírame a los ojos Corazón Dime que lo más Llevas un sueño Esto es más que amor Me lleva una luz Que en la ventana Brilla en la oscuridad Unos chicos en la esquina Cantando a nuestro Dios Están Y esa luz que en la ventana Nos inspira a armonizar Ahora sí Ya no más Mi tristeza volverá Cantando solo a Dios Amigo mi hermano Y un saludo Para la botana Armonizas la canción Cantando solo a Dios Solo a Dios Ahú Amigo mi hermano Ahú Acapella Ahú Ahá Don't hold back Cause you woke up in the morning With initiative to move So I make it harder Don't hold back Un mensaje a tus fieles seguidores En tu culto satélite Oye, oye Esta es la última semana De auscultación Hoy es la última semana De auscultación Señores y señores La última semana De crónicas de un hoochimán Así que solamente Lo único que les puedo decir Es que el hoochimán Es vida El hoochimán es amor Profeticen Vayan y prediquen La palabra del hoochimán Por favor Nombre sea el diablo Este Nada Este Vamos a seguir aquí Haciendo de las nuestras Grabando todo lo que Se nos ven enfrente Tenemos un cuarto semestre Quinto La primera Más o menos La segunda A mí me gustó A la profa no le gustó De su pedo Polín ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Oye Juan Que si es que te sales De chingas De hecho La maestra preguntando Por ahí ¿Qué? A ver Julio ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue este semestre? Pues la verdad Me fue Bien Me gustó mejor Que Arturo Mínimo Y pues cuando no venía Es porque la verdad Lo ameritaba el trabajo Y la verdad Lo ameritaba el trabajo Lamento ir a trabajar Por reprobar Ya quítate la corbata Que se te ve fatal Así que bueno Ese fue el día de hoy Lunes Penece Corte Hoy fue el lunes Este Ya vieron todo lo que está pasando Y ahora pues vamos A lo que viene Al día siguiente O sea Hoy fue el lunes Al martes Así que vamos allá Hey chau ¿Cómo están? Este Pues ya hoy es martes Este Segundo día De la semana divertida Quería grabar esta última semana Que queda Y Pero pues ya Y ya me prestaron eso Es la semana más difícil De todo el semestre Exacto Eso dicen algunos A mí me da igual Es como toda la semana Básicamente Básicamente Hacerle un zoom A la paleta Así con los espalos Esto es lo más cercano A lo que pueden ver Este A lo más cercano Al porno Que pueden ver en YouTube Dispuesto En la escuela Cuchimano ¿Qué hacía la ventana De las 10 de la mañana? Estaba bajando A las 11 de la mañana Estaba bajando A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Ayer te viste ¿Y yo por qué? Oye ¿A dónde? Llegaste temprano Hoy me dijeron aquí ¿Por qué? Me llevaste la tarea No No Llegaste a las 10 No se me enteró No llegué a las 10 Igual la bola Llegué a las 12 y media No llegué a las 12 y media Hoy vine a las 12 y media No me vayas a calumniar Porque vine más temprano Obvio Se ponen una tazada Ayer el de papá Que viene de moto Sí Y se me hizo No le daba la mojada Y tú eres la paga Ni el conde El diablo No Se ponen pescado O la mosca Ay Yo tengo poquita Y no te ayudó Con tu trabajo Amigo No Eso sí es Vamos a regalarme Una cunita Y haré Para probar el cuobre Es que si no hay internet en mi casa Oye No puedo ir a internet No hay internet en la plaza Pero pa, ¿qué imágenes? Pelea de perras La que te dio hasta sonó ¿Qué te voy a quechatear? Va a venir mañana ¿Quechatear hasta que te enteras? ¿A qué hora? Normal Digo el profe me mandó a ver Ya vengo como mañana ¿A qué hora? Este En su clase No No es una hora, ¿no? No, son dos horas Pero de cinco No, mañana es una hora Mañana Ah, sí, güey Mañana A miércoles Yo pensaba que era jueves Sí, güey, en su hora Obvio que te iba a quechatear Sí Ya A mí me separo, güey Porque me está dando mucha larga Y ya el jueves lo tengo que hacer Ah, escribiendo Esto no se va a quedar Amigo Amigo, agárame Y ya se va a tener una cama Tío, la voy a maltratar No, perra, perra ¿Por qué te voy a mejorar? No No ¡Ya! ¡No! ¡Ah, yo también te cacheteo! ¡Mujer contra perra! Vamos a ver quién puede más. Las perras. Porque yo también soy perra, muerto. Pero no estoy entrenada, mi amor. Mira, ese pará, la panza toda de fuera. O sea, tú no eres una reina de belleza, mi amor. Sí, tú has participado en nuestra belleza. ¡Si lo fuera! ¿Qué es esta belleza? Toda la cara grasosa. Pues porque ya es tarde. Mujeras, cuajadas y estas locas, asquerosas. ¡Ya! ¡Vamos! Escuchalo. ¿Dónde andabas tú, güey? Era un Cive. ¿Ah? Un Cive. O una chica. O un normal. Igual, abre la boca. Tiro la coca encima de esa cámara. ¿Pero por qué? ¡Porque ya estamos hartos! ¡Porque ya entré hasta la... ¡Basta! Fíjense la batería. ¿Quién verga fue a decir que teníamos un mosquito? ¡Aqueta, güey! Ya, o sea... No es fotos. Tú quieras. ¡No hay mosquito! ¡No hay mosquito! No, la puerta tiró para arriba. Quítasela por el ator de aquí. ¿Cuál es la decisión? ¿Ah? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la pirata? ¿Cuál es la pirata? ¡No hay mosquito! ¡Vaya! No te mueres, Mac. No te mueres. ¡El yotto lo puse el día! Así que... Este fue el día martes... ...ent... ...nos vemos mañana. Que ridículo de mar. Y sigo grabando... ...que ridículo... ¡se huele a divertido! y ahora pues aprovecha hoy ya te di chance pero empieza apúrate ya no 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 y vale se va a salía pero por hoy ha sido todo porque tengo que pasarlas a los vídeos y si no se hace muchoır ¿Tiene el permiso a la señorita? Eh... pues nada, eso es todo ya... ¡Oye! ¡Ay, fuerte! ¡Es fuerte, igual la ola! ¡No es miércoles! ¡Quítalo, no es miércoles todavía! ¡No ha pasado! ¿A que no me la quitas? ¡Quítame la! ¡No puedo hacer! ¡Pégale la costilla! ¡Y en los huevos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡El pañal, el pañal! ¡Bueno, pues! ¡Eh, eh! ¡Ya, ya, pues! ¡Nomás! ¡Pero! 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 ¡Así que ahora sí, ya! ¡Nos vemos mañana, miércoles! La semana que viene vamos a ir a jugar ¡Por Dios, este! ¡La semana que viene! ¡Vas a aplicarte igual! ¡Oye, miércoles! ¡Quiero ir! ¡Miércoles! ¡Ya, no sé qué fecha de porque no traigo mi celular! ¡Pero! ¡Hoy es miércoles! ¡Mitad de semana! ¡Ombligo de semana! ¡Este! ¡Vamos a comer! Bueno, ellos van a comer tactitos, ¿verdad? ¡Para terminar de celebrar! ¡Sí! ¡Para terminar de celebrar la semana divertida número 3! ¡Que no está tan divertida! ¡Pero pues bueno! ¡Ahí uno hace el esfuerzo de traerles lo mejor! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¿Por qué, Raya, apagaste la cámara si estás viendo que estoy...? ¡Por flojo, güey! ¡Que es mal! ¡No mamadas tuyas! ¡Que eres un guabón! ¡No pasas la materia! Entonces, sí, como les decía, es miércoles, espero que se haya grabado ese pedazo y si no, para ahorita lo grabamos, le pedo. Este... Pues a ver si al ratito nos damos el chance de grabar... ¡Para final, boom! Nos damos el chance de grabar allá, lo del primero M, a The Ghost Crew, ¿verdad? Este... Que también ellos salgan, porque... Yo fuera el que no se represe. Pues tenemos que... Tenemos que... Porque obviamente iban a salir... Tienen que salir ellos... Ya... Tienen que salir ellos, porque pues obviamente... El crossover... Es que salgan ellos también. Gracias. Así que... Eh... Nos vamos a cambiar el canal para ver lo mismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya valiste verga, güey, ya. No, o sea, pues, porque ellos también necesitan apoyo. Ya valiste verga. Ya, güey, la bola. Deja de estar apagando la puta cámara. Ya dijiste que te vas a ir allá, coño. Ya. Pasa esa madre, ya tienes hasta la verga. Apoyo de 10 suscriptores. ¿Presente? En HD. ¿En Super HD? Full HD, ¿qué tal? Entrevista al Duodinámico. A ver ustedes. W con Yandel. ¿Qué tal? Máhuere G1. Y... Y Mexiverga. Y Mexiverga. ¿Qué tal? Me persigue, güey. Me persigue. Sí, güey. La verdad ya te persigue. ¿Cómo está esa que es la ornica de tu hombre? Sí. Tienes un cabezo así de grande. ¿Ya lo hago? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Se le caen los letitos. Qué cuestión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rebeca, mira. Física petroquímica. ¡Oh! Va a ser pércora. Se le hace de la elegancia. Se le hace de la elegancia. Se le hace de la elegancia. ¡Yeah! Ya. Va a ser la secuela de 50 sombras de Grey. Ah, sí. Tú vas a ser la nueva... Anastasia. Anastasia. Ah, sí, sí. No, es Anastasia versión gordita. Ajá. ¿Qué es la maestra? Corzo va a ser Grey. Ah, ok. ¿Vas a ser Grey, Corzo? Sí, 50 sombras de Corzo. Qué bonito. Yayo. Eh, bueno. ¿Qué pasó? Pregunta. Tú eres Marco Antonio Izquierdo Sánchez. El que siempre sale en todos los videos. Pero tú eres de The Ghost Club. Así que tú eres el marco de The Ghost Club. Yayo, cuéntanos sobre tu dieta. ¿Cómo adelgazaste tanto? ¿A qué se debe? Tienes anorexia. ¿Tienes anorexia, Yayo? ¿Tienes bulimia? No. ¿Bombitas? No, estás gordo. Yo hago aquí. ¿Yo bonito? Sí. Platícanos acerca de tu experiencia este semestre. ¿Qué fue de la mierda? Imagínese, Luz del Alba me dio. ¿Te dio duro? ¿Te dio duro? Me la metió sin que yo la sintiera. Ah, ok. ¿Qué esperas del próximo semestre? Que no me toque ella. Te va a tocar hasta tercero. ¿Podemos hacer, este, dice Corzo, si podemos hacer un, este, un coach casting contigo? ¿Cuándo vamos a jugar a La Voz México? ¿A la hora libre de...? ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Emo. 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 En HD. Dinos por qué eres tan miembro. Y por qué me gusta. ¿Es eso que te vas a visitar? Sí. ¿Te cortaste la vena? Sí. ¿O te las dejaste largas? Sí. Ah, la madre. Miren eso. Hola. ¿Qué haces? Bueno, aquí viniendo a visitar, viniendo, ¿verdad? Porque estás aquí. A The Ghost Crew. Vengo a visitar a Corzo también porque ella es importante para mí. Eh, honestamente, pues, aprovechando que tengo la cámara enfrente, puedo decir que esto se peste y deja de hacer zoom, por favor. Es que estoy en HD. ¿Qué? Ah, no. Espérate. Mónica, ¿por qué la persona está en cerca? ¡Porf! ¡Porf! ¿Qué te hizo tu novio? Kareli estaba, estaba tras de mí. ¡No! 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 Todos los coches están aquí reunidos para entrar en esta pasada de oro. Entre los dos participantes, Paulina Rubio Perdoz y Loria Trevia. Entre las coches están Tegarelli Rivera. Rebeca Pausini. Sofía P. Gara. Aferradora. Música. Público, público. Música. ¡Gracias! ¡Feliz! No, gracias. Muchas gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Ahhh! ¡Feliz! 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 ¡Lo sé! ¡Feliz! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Está grabado! ¡Gracias por ver el video! 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 que nos aguarda, gracias al tercero J no pude escoger un grupo mejor para hacer la serie y gracias al primero M que me demostró que cualquier salón tiene sus historias que contar, los espero a todos el próximo semestre y los que vienen, es momento de tomar el taxo de la vida y por el momento decir a Rios 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con las crónicas, eh? Ya te tardaste, necesito empezar a grabar ya Lo sé, tuve un par de problemas Además he estado ocupado con tus sales Muchoso tú, yo ya no puedo Pero es tu mejor amiga, ¿no? Sí, ya sé, ya sé y la quiero Pero pues no es lo mismo En fin, trataré de acostumbrarme Oye, ¿alguna novedad con Ewan? Pues dice que va a revelar el proyecto ¿Qué? ¿Cómo que lo va a revelar? ¿Por qué? Dice que ha llegado el momento de hablar Y aparte, ya hay gente que está empezando a sospechar Así que esperará que yo termine de grabar aquí Y cantará Espero que no nos perjudique Vienen tiempos difíciles para nuestros universos, Ewan Ojalá no haya consecuencias Bueno, me voy Empezaré a grabar Nos vemos y suerte con ella Y eso sí Me gustaría saber si en los otros universos Será diferente o sigue igual Bueno, ya Adiós Adiós Eh, ¿qué? ¿Adiós? Sí, jeje A ella le gusta que diga así, jaja Adiós 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 Adiós